Es una cosecha que ha sido muy buena, mejor que el año pasado, 31 millones de kilos, el 6% más, que es mucho, pese a la lluvia, las dificultades, hemos conseguido un buen precio. Las otras provincias tabacaleras no lo pudieron hacer, nosotros incrementamos 56% el precio del tabaco de la cosecha el año pasado a esta, tanto al Gulley como en el Criollo. Así que estamos muy contentos porque esto además que le da satisfacción personal a más de 15.500 productores de tabaco, esa es la familia tabacalera, muy sufrida, gente muy humilde, con gente que empuja y empuja y empuja y genera 5.500 millones de pesos que después todos los misioneros disfrutamos. Entonces mi saludo especial a todo el mundo de la familia de tabaco, a todo el mundo, hace un esfuerzo titánico, que en un momento de enorme dificultad, Misiones también se destaca gracias a su gente hoy en la producción del tabaco.